Todo ha terminado La ilusión que un día tuvimos En el ayer se perdió Todo es tan difícil Sí, el sol diría poco menos Ahora sin ti Me duele saber Que no quieras continuar Pero intentaré ser feliz Si algún día escuchas esto En donde tú estés Piensa siempre en mí No olvides que yo siempre Pensaré en ti No olvides nunca que Mi corazón será tuyo Por si acaso quisieras Algún día regresar Te sigo buscando En el lugar donde nos vi Por última vez Yo quiero saberlo Si tú me recuerdas Como me acuerdo de ti Lo que más me duele Es saber que aún me duele Tanto tiempo ha pasado Y yo sigo en el pasado Y en donde tú estés Piensa siempre en mí No olvides que yo siempre Pensaré en ti No olvides nunca que Mi corazón será tuyo Por si acaso quisieras Algún día regresar Por si acaso quisieras Por si acaso quisieras Estar aquí Y en donde tú estés Piensa siempre en mí No olvides que tú Seguirás estando aquí Dentro del corazón Del ser que más te amó Te esperaré mil años Si tengo que hacerlos Si tengo que hacerlos Si tengo que hacerlos ¿Dónde estés? Piensa en mí Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah O no, sacate casa Sex, sex ¡Gracias por ver el video!